El proyecto de música Fast Forward busca que la industria musical de Costa Rica se desarrolle a un ritmo más acelerado. Esta iniciativa, implementada conjuntamente por el Ministerio de Cultura y Juventud con el apoyo de la UNESCO en 2020 y 2021, surge del Programa de Cooperación UNESCO-Unión Europea para el Fortalecimiento de las Industrias Creativas y Culturales y la Cooperación Sur-Sur. Para ello, la primera fase del proyecto ha sido una serie de módulos formativos. En total, se realizaron 16 espacios de profesionalización para el ecosistema musical, agrupados en cuatro ejes temáticos. Durante este proceso, contamos con la participación de 26 profesionales provenientes de ocho países, principalmente de América Latina. Entre abril y julio del 2021, nos acompañaron más de 200 profesionales del sector musical local, con el objetivo de impulsar la profesionalización, la asociatividad y la visibilidad del sector musical para que sea un espacio más dinámico, vital y colaborativo. La segunda fase del proyecto consistió en un programa de mentorías para proyectos seleccionados. Cuatro especialistas internacionales han acompañado siete proyectos mediante asesorías virtuales. Este proceso ha permitido generar intercambios directos de experiencias y conocimientos, con el fin de establecer objetivos, limitaciones y planificación a mediano y largo plazo, que ha enriquecido al proyecto con aportes de profesionales provenientes de múltiples países de América Latina. La tercera fase del proyecto consistió en un foro del ecosistema musical de Costa Rica. Las personas participantes en este foro son representantes del sector público, el sector privado, asociaciones profesionales, la academia y diversos roles dentro de la cadena de valor del ecosistema musical. Este foro ha consistido en una serie de espacios de trabajo en los cuales se han desarrollado temas estratégicos para el sector. El estado actual de las políticas culturales relacionadas con el sector musical, estrategias para impulsar el consumo de música local y la circulación de artistas locales a lo largo del país, con miras a la plena reactivación del sector. Los espacios de trabajo han sido conducidos por personas expertas internacionales. Ángel Mestres, de España, Martín Giraldo, de Colombia y Noela Salas, de Chile. El intercambio entre pares es una modalidad innovadora que ha permitido enriquecer este proceso con aportes provenientes de diversos países de la región y del mundo. Ángel Mestres, de España ¡Gracias por ver! Durante este proceso se ha identificado una serie de buenas prácticas, objetivos y acciones concretas para la actualización de políticas públicas y el aumento de la circulación de proyectos musicales en Costa Rica. El proyecto Música Fast Forward es implementado gracias al Programa de Cooperación UNESCO-Unión Europea para el Fortalecimiento de las Industrias Culturales y Creativas y la Cooperación Sur-Sur.